Un hombre que se conducía en una motocicleta falleció luego de ser baleado desde un automóvil. David Rodríguez, de 30 años, murió en el lugar, mientras Cristian Contreras, de 23, fue entregado por su familia. Ambos eran conocidos y existía un conflicto entre ellos. El hecho ocurrió en Barrio General Mosconi. A aproximadamente 16, 30 horas, nos llaman los vecinos de que había una persona herida por un proyectil de arma de fuego. Al llegar al lugar, el móvil contacta esta situación, llamamos al 107. Los médicos, los facultativos hicieron todo lo posible, pero no pudieron lograr salvar esta vida. A través de los distintos testimonios y rápidos testimonios que se sacaron en el lugar, pudimos establecer que esta persona había discutido con el supuesto autor unos 150 metros antes del lugar del hecho. Una fuerte discusión entre ambos y esta persona que fallece, andaba en una motocicleta, le acompaña en una motocicleta, es alcanzado por el supuesto autor con su auto, Volkswagen Fox, y a través de un disparo certero le quita la vida a esta persona de 30 años. ¿Estas personas se conocían? Se conocían, es así, se conocían y por la fuerte discusión que tienen, según los testimonios en la esquina, se da a entender de que tenían una disputa, alguna situación que resolver entre ellos. ¿Se sabe qué pasaba entre ellos? ¿Cuál era este conflicto? No, por el momento no pudimos establecer cuál era esa situación, pero estaba bien claro de que se conocían y que tenían este problema por resolver. ¿Alguno de los dos tiene antecedentes, Mayor? Sí, tienen antecedentes contra la propiedad. Encontramos el vehículo dentro de un galpón cerrado, guardado, pero el mismo fue secuestrado. Ahí es donde tomamos contacto con la familia de esta persona y a posteriori la familia ya toma la decisión de presentarlo ante la justicia. ¿Está detenido, por supuesto? Está detenido, está detenido esta persona de 23 años de edad. ¿De dónde es él? Es de ahí, justamente del mismo barrio, del barrio Moscón y Villa Sala y Colinda, en estos barrios. Y el fallecido es del barrio Sabio, cercano, barrios cercanos de ahí del lugar.